Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, sólo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Isaías 37, versículo 16. El rey Ezequías tuvo que pagar las consecuencias de la unión de su padre, Acás, con los asirios. Salmanazar V y Sargón II habían arrasado a Israel y deportado a su población. Ahora, el nuevo rey asirio, Senaquerib, se dirigía contra Judá. Ezequías se preparó para el conflicto, pero no cometió el error de su padre. Él confió en Dios como su apoyo para enfrentar al rey asirio. En medio de esta crisis, Ezequías tuvo que hacer frente a su guerra personal contra la muerte. Hoy estudiaremos los capítulos 36 al 39 de Isaías, que es la serie en la cual nos encontramos. Bienvenidos a la lección número 7, titulada La Derrota de los Asirios. Mi nombre es Rudy Vivanco y tengo el placer de estudiar con ustedes hoy. Pero antes de entrar en el estudio de la Palabra de Dios, los invito a que oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, nuevamente rogamos tu bendición sobre este estudio. Nuevamente te pedimos, Señor, que nuestros oídos estén prestos a escuchar tu voz. Padre bendícenos el día de hoy, te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y Amén. El nuevo rey del pueblo de Dios, de nombre Ezequías, se enteró de que este reino poderoso, Asiria, venía en contra de ellos a atacarlos, a conquistarlos. Y lo que él hizo fue prepararse para ese conflicto. Miren lo que dice la Biblia en Ezequías capítulo 36 y versículo 1. La Palabra de Dios dice, Aconteció en el año 14 el rey Ezequías que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Con la ascensión al trono asirio de Senaquerib, Ezequías vio una oportunidad para librarse del yugo asirio. Sin embargo, en el 701 a.C., Senaquerib atacó Palestina, asolando el reino de Judá y tomando la ciudad de Lakis, una ciudad que estaba muy cerca a Jerusalén. Ezequías hizo preparativos para la guerra fortaleciendo sus muros, cegando las fuentes y excavando un túnel que aseguraba el suministro de agua a Jerusalén. Esto está reportado por Segunda de Crónicas capítulo 32, 1 al 6 y Segunda de Reyes capítulo 20, 20. Y la arqueología ya encontró el túnel hace mucho tiempo, llamado el túnel de Ezequías, donde se ve cómo el agua fue conducida para que el reino que estaba dentro de las paredes que construían en aquellos tiempos todavía tuviera suministro de agua. Después de hacer todo lo que humanamente el rey podía, noten esto, él confió la victoria al único que podía defenderle. Y esto es lo que dice en Segunda de Crónicas capítulo 32, versículos 7 y 8. Con nosotros, dice el rey, está Jehová nuestro Dios. Este, querido amigo, querida amiga que estás aquí conmigo, este es un gran ejemplo para nosotros hoy. Un ejemplo a seguir. A más del esfuerzo que humanamente nosotros colocamos a todo lo que hacemos en la vida, necesitamos primero colocar a Dios y confiar en que Dios bendecirá esos esfuerzos, esos sacrificios que nosotros hacemos y Él lo hará. La Biblia nos reporta de allí la victoria de los asirios o la aparente victoria de los asirios. Y esto lo vamos a ver en Isaías 36, 10. La Biblia dice lo siguiente. ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destruyela. Estos versículos que acabo de leer fueron dichos, es una carta que el rey de Asiria envía a través de uno de sus oficiales, uno de sus emisarios para aplicarle la psicológica al pueblo de Israel para que ellos se rindan sin dar batalla a esta conquista. Entonces, mientras sitiaba Lakis, que era la ciudad cercana a Jerusalén, Senaquerib, el rey, envió a Basasés, que era el oficial de cual les hablaba hace un momento, para intentar tomar Jerusalén, atemorizando al pueblo y convenciéndoles para que se rebelasen contra Ezequías y rindiesen la ciudad. En el capítulo 36 de Ezequías encontramos esta carta, esta proclamación que este emisario del rey llegó a decir al pueblo de Dios. En Ezequías 36, si ustedes lo leen se van a dar cuenta de toda esta carta, pero hay algo bien interesante que quiero que notemos aquí y es que lo que el rey envía a este pueblo que iba a ser conquistado es una mezcla de verdades y mentiras que quiero que noten. En el versículo 6, por ejemplo, Isaías 36 y versículo 6, este rey le dice al pueblo que iba a conquistar que no pueden confiar en Egipto. Y esto era cierto, ellos no podían confiar en Egipto. O sea, la primera va a ser una verdad que fue entregada en esta proclamación. En Isaías 36 y versículo 7, ahora el emisario dice que tampoco pueden confiar en Dios, ya que la razón que da es que Ezequías, el rey, lo ha ofendido, ha ofendido a Dios derribando sus lugares de culto. Esto no era cierto, era falso, porque sí podían confiar en Dios, porque Dios es un Dios que perdona, que recibe, porque ama. Dios es un Dios que perdona, que recibe, porque ama. No importa cuántas veces te hayas alejado de Dios, cuántas veces te hayas revelado en contra de Dios, si tú te arrepientes y regresas a Dios, Él te recibirá, te perdonará, porque Él te ama. Entonces, la primera fue verdadera, la segunda fue falsa, que no podían confiar en Dios, sí podían confiar en Dios. Y luego Isaías 36 y versículo 8, da otra mezcla de verdad y mentira para convencer al pueblo de que se rindiera. En esta ocasión era una verdad y Él ofrece dos mil caballos, que si encuentran dos mil soldados entrenados para la guerra, que puedan montar estos caballos, se los daban. Entonces, era una forma de burlarse que no tenían suficientes soldados como para enfrentarse al gran ejército asirio. Entonces, esto era verdad, era verdad. El versículo 10 ahora de Isaías 36, Él les dice que Dios está de parte de Asiria, lo que leímos en Isaías 36, 10. Es una forma blasfema de hablar acerca de Dios e incluso utiliza el nombre hebreo de Dios, Yahweh o Jehová. Está conmigo, está con nosotros. Es una mentira que está mezclada con la verdad aquí en Isaías 36 de parte de este rey pagado. Isaías 36, versículo 12 ahora dice que siendo que ellos están asediados, rodeados por el ejército y están metidos en su ciudad, rodeada por esta pared, no podían salir y obviamente en este tiempo si te encerrabas no tenías alimentos, tenías que salir de la ciudad a buscar alimentos. Agua tampoco podía llegar y entonces al decir que el prolongado asedio los matará de hambre, siempre estaba diciendo una verdad, el emisario. Esta mezcla, quiero que notes, amigo, amiga, que esta mezcla de verdades, medio verdades y medio mentiras, no pudo convencer al pueblo, al pueblo de Dios, que permaneció fiera a su rey porque confiaban en el poder de Dios, confiaban en el poder de Dios y esa es una lección para nosotros. Algunas veces vamos a encontrar que gente que parece tener poder, parece tener conocimiento, mezcla la verdad con la mentira y llegamos a creer y a no creer en Dios por esa mentira. Tenemos que tener mucho cuidado y saber identificar la verdad de la mentira o la mentira de la verdad. En sequías, el rey buscó amparo al enterarse de esto, de esta amenaza que el rey asirio dio en contra de su pueblo. Él buscó amparo y miren dónde lo encontró, Isaías 37, 14. Isaías 37, 14, la Biblia dice, Y tomó a sequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Ahora, el versículo 2 al 5, los versículos 2 al 5, nos reportan que la primera acción de sequías fue buscar orientación divina a través del profeta Isaías. Y rogarle a él que intercediera por ellos. Los versículos 6 al 7, 6 y 7, ahora nos dicen que la respuesta fue inmediata. En cuanto él pidió que Isaías intercediera por el pueblo, la respuesta de Dios fue inmediata. Dios había oído la blasfemia a Siria, lo que dijo en el versículo 10 específicamente, y un rumor haría que se alejara de allí el ejército de Asiria. Efectivamente, tras conquistar Lakis, Senaquerib oyó un falso rumor sobre un ataque de los etíopes antes de retirarse de Judá. Sin embargo, él envía cartas amenazantes, amenazadoras a Ezequías. Los versículos 8 al 13 nos habla de esto. Ezequías recibe estas cartas y él extiende estas cartas ante Dios. Las pone ante Dios, al pedirle liberación, lo reconoció como santo, rey y creador. Versículo 16 nos habla de esto de Isaías 37. Noten algo, queridos amigos, noten algo. El rey solicitó la ayuda divina, no para su propio beneficio, sino para que Dios fuese conocido por las naciones. Esto es lo que dice en el versículo 20. No quiero que me ayudes por mí, quiero que me ayudes por tu nombre, que todo el mundo sepa que tú eres el Dios del universo. Ese es el pensamiento de Ezequías en el capítulo 37. Quiero que mantengan eso en sus mentes, porque pronto vamos a regresar a esa importante declaración del rey Isaquías. Y obviamente el resultado fue que los asirios experimentaron una derrota. Miren esto en Isaías capítulo 37 y versículo 35. La Biblia dice, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla. Dios está hablando. Por amor de mí mismo. Otra forma de traducir esto es por mi honor. Y por amor o por el honor de David, mi siervo. Dios hablando. La semana pasada aprendimos, de acuerdo a la Biblia, que el que está detrás de todo este mal es Lucifer, Satanás. Aquí también está presente. El propósito de Satanás era aniquilar Judá para evitar el nacimiento del Mesías y la redención del mundo a través del Mesías. Si Senaquerib hubiese conquistado Jerusalén, habría conseguido ese propósito. Esto es lo que la historia nos dice. Al tiempo que grababa sobre el muro de su palacio la victoria sobre el Aquis, Senaquerib alardió de haber encerrado a Ezequías. Y esto es lo que él dice. Como un pájaro en una jaula. Pero no pudo decir que lo había derrotado. Él no pudo decir eso porque no lo derrotó. Ni que había tomado Jerusalén porque nunca lo hizo tampoco. Del contingente que había dejado para asediar la ciudad, 185 mil, escuche, 185 mil soldados asirios, fueron muertos por un ángel. Por supuesto, no dijo nada de esto en su muro, en su pared. Al regresar a su ciudad, el propio rey encontró la muerte, el rey asirio. La palabra de Dios, queridos amigos, se cumplió. Dios fue el victorioso. La teología ha encontrado esta pared donde el rey asirio cuenta la historia, pero él obviamente no habla de lo que Dios hizo por este pueblo, su pueblo. Luego la Biblia nos habla acerca de la victoria y la derrota de Ezequías, el rey. Victoria porque Dios estuvo con él y derrota porque él de alguna manera heredó un trono corrupto. Y habían ciertas cosas que tenían que suceder. Pero miren lo que dice la Biblia acerca de esto. Ahora vamos a Isaías capítulo 39. Lo que sucedió aquí es que en medio de la crisis, Ezequías enfermó e Isaías le anunció que moriría. El rey se volvió una vez más a Dios con gran lamento y Dios lo escuchó y le concedió, adivinen cuántos, 15 años más, 15 años más de vida. Qué Dios más maravilloso, qué Dios misericordioso. En su angustia, sin embargo, Ezequías solicitó una señal que confirmase este milagro, este gran milagro de añadir 15 años más a su vida cuando él ya estaba muriendo. Y la señal fue un milagro en sí misma. El sol retrocedió al pedido de Ezequías. El sol, imagínense esto, el sol retrocedió. Esto lo ven en Isaías capítulo 38 y versículo 8. Esta es la señal que Dios le da a Ezequías para confirmar que había aceptado su pedido a través de oración. Ahora, escuchen esto, queridos amigos, es muy interesante. Mientras el rey alababa a Dios por su curación, los astrónomos babilónicos observaban el extraño fenómeno. En este tiempo, los astrónomos de Babilonia eran muy adelantadas y ellos estudiaban mucho lo que sucedía con los astros. Y ellos se dieron cuenta del movimiento extraño que el sol hizo. Entonces, ellos observaron este extraño fenómeno. Al conocer la conexión de este suceso con la curación de Ezequías, el rey de Babilonia envió a sus mensajeros. Y esto lo vemos en Isaías capítulo 39. Cuando los mensajeros llegan al palacio de este rey que había no solamente sido sanado, sino además otorgado muchos años más de vida. Y además, dado esta señal de que Dios lo había perdonado y curado. Cuando estos emisarios llegan a visitarlo al que había estado enfermo con regalos y todo lo demás. Qué gran oportunidad que tuvo Ezequías para glorificar el nombre de Dios y testificar por Dios y decir, fue Dios el que hizo esto. Fue mi Dios el que hizo esto. Recuerden lo que él dijo en Isaías 37 y versículo 20. Para que todo el mundo te conozca. Esta era una gran oportunidad para que el mundo conozca de este Dios. ¿Creen ustedes que lo hizo? No. Los emisarios llegaron y él comenzó a mostrarles las riquezas, el oro, la plata y todo lo que él había obtenido. En lugar de darle gloria y aprovechar esta oportunidad para dar testimonio de Dios. Qué oportunidad tan tristemente desperdiciada de ensalzar, de alabar el nombre de Dios ante los sabios babilonios. Él no lo hizo. Amigo, querida amiga, en los días asiagos, cuando todo parece conjugarse contra nosotros, tengamos fe en Dios, tengamos fe en Dios. Quien lleva adelante sus designios y hace bien todas las cosas en favor de su pueblo, en favor tuyo. La fuerza de los que le aman y le sirven, esta es la promesa de Dios, será renovada día tras día. Amigo, amiga, Dios quiere que tengas las fuerzas para seguir viviendo. Que junto a tu esfuerzo, Él quiere bendecirte tanto que tú seas triunfante cada día de tu vida. Busca a Dios y permítele que Él te bendiga de una forma que nada ni nadie en este mundo puede hacerlo. Solamente el Dios del universo. Que Él te bendiga mucho más y que tú puedas caminar con Él hoy, mañana y siempre. Bendiciones y nos vemos la próxima semana. Bendiciones y nos vemos.